...partido, es el máximo goleador de la temporada, hasta ahora los hinchas esperan otro gol en el partido de hoy. Qué lindo día que nos han regalado desde arriba para poder vivir este maravilloso partido en el London Stadium. En la cabina como siempre con Mario Kempes, soy Fernando Palomo, hoy se juega y se juega por mucho en la English Premier League, así que atentos a lo que se viene. El West Ham United que se enfrenta al Arsenal. La verdad es que la fiesta ya está servida. Ahora falta que la encuentro, Sia, de la misma el fiesta. ¡Y está gol! Sí me gusta que arranquen los partidos, se ponen en ventaja temprano, 1-0. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Bukayo saca. Hoy juegan en casa y un empate casi seguro los mete en la próxima Champions, Mario. Habrá que ver qué pasa, ¿no? La verdad que no tienen que aflojar ahora que estamos ya cerca del final. Con el empate les bastaría, pero un triunfo vendría mejor. Toma control de la pelota y está solo. ¡Impresionante cómo llegó a picar el balón! Y con esto la pizarra 2-0. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Suérez la tiene. ¡Grande reflejo, grande arquero en el edificio! Tiro de esquina justo al corazón del área. En ese córner como bombiro no pasa nada. Suérez la tiene. ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Falecito Suárez! ¡Porque era lo que había que hacer! ¡Unos lo piensan, otros lo hacen! ¡Suárez con el gol! Arsenal que pierde la posesión. Por el cuerpo, bloquea bien la pelota. Es buena esa de Luis Suárez para anticipar. Ahí va, ahí buscamos. A ver la pelota. ¡Viva la pelota! 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 Wastam que busca ahora por el costado Luis Suárez Esto va directo al arco Luis Suárez Se viene ¡Ahhh! ¡Hacktrick para el muchacho! Sí, pero fíjate Fernando Que lo que asombra de él Es la técnica impecable que tiene Ahora le mete intensidad A cada pelota que le gana Muy buena intervención Mirá como sigue con la pelotita atada Hay córner para los Gunners Esto lo han preparado Se va metiendo por el costado ¡Qué golazo! ¡Gooooool! 4 a 1 en el marcador Mucha comodidad en el resultado Está superando fácilmente la marca Este es para tarjeta coloradita Señor árbitro El arquero que apenas se la compone con la mirada Sí, se mostró seguro Y tuvo suerte esta vez Y este es el final del primer tiempo Va a tocar la pelota El Arsenal ¡Nos pone! Arranca ya la segunda mitad No haga sufrir la gente Señor árbitro Que suene el silbato Tremenda oportunidad Y la va a clavar ¡Brillante! Como picó la pelota A este ritmo Van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Falta del Arsenal Al tiro libre para su rival Wester que busca ahora por el costado ¡Pelota el primer palo! Pero el arquero supo anticipar bien Odegor Emil Smith-Rowe ¡Buena! ¿Qué decimos la mocha nomás? Pasa con la acción al medio A sacar la pelota desde el forno Recurre a un cambio El Arsenal ¡Gol! ¡Cabezazo formidable! Este gol que pone el marcador 5 goles a 2 Vaya si el público está disfrutando Odegor Avanza hacia el arco rival Se rehace de nuevo De la pelota En campo propio Decidieron mirar Hacia el banco En el Arsenal Ahí la jugaron En corto ¡Cabez de sus! Fácil la pelota Para el portiro ¡Qué buena moncha metiste! ¡Vaya movidita con la que salieron! ¡Formidable! Y sí, Fernando Este es un arriesgado Tiene un coraje Pero le ha salido muy bien Luis Suárez ¡Gol! ¡Gol! ¡Maravilloso! Esta goleada Inolvidable Otro gol más Y van 8 ya 6-2 La pizarra Pierde la posesión Ahora Luis Muriel Ha regalado la pelota Los Gunners Luis Suárez Magnífico Ahí abajo Ataca Arsenal Por la banda Ahí llega la ayuda ¡Gol! Este gol Me parece que es Solo para maquillar El resultado A no ser que empiece El partido a cero Esto da lo por terminado ¡Qué espantoso Esa barrida! Este le van a sacar Tarjita seguro ¡Adiós! Buen robo de valor Y se quedó con la pelota En 5 minutos Sacan el cartelito Gabriel Jesús Corre por la banda Gran acción Para recuperar La pelota en su área ¿Podrán crear algo Ahora que tiene La pelota de nuevo Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Ahí están buscando El contraataque ¡Ve el bombazo! Y ahí está El último silbato De la jornada Victoria para los locales En un partido Donde solamente se vio Buenas, buenas ¿Cómo le va? Qué gusto me da saludarles Una jornada Para un lindo partido En el Amroad En la compañía Del legendario Mario Alberto Les habla Fernando Palomo Hoy se juega Esto puede terminar En gol Se ha metido Muy bien Ahí para cortar El peligro Va la pelota Desde el córner A la olla Atentos que de este córner No va a suceder Absolutamente nada Ahí va avanzando Ahí va avanzando Con la pelota Han cortado Muy bien ¿Lo podrán aprovechar? Balón que le queda Muy fácil Banford Rodrigo Buena intervención Del arquero Qué bonita Que está la lucha Por la liga Este año Nos acercamos Al final Y seguimos Sin tener claras Las cosas Después de todo Lo bueno Que han hecho Durante la temporada Señores Hay una clara Jugada de gol Rechaza Sigue el juego Ahí lo tiene El árbitro Decidido A marcar penal Gol Y convierte El penal Y es que Seguimos Con el partido 1 a 0 Atento Que parece buena Tiene lugar Para ir cómodo Por el extremo Rodrigo Con una chance De gol Buena intervención De los que han servido Una entrada Fantástica Que termina En córner Si fuera Por motivación Lo de esta hinchada Su equipo Lo llevaría en andas A los triunfos Ahí está Ahí está Recupera el balón Y se lo lleva Rodrigo 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 Ojo Tiene la ventaja Lo de esta hinchada Ahí está Ahí está Filtrando la bocha Y lo hace Más fácil Que la tabla Del uno Lo tenía Increíble Actuación En la primera parte Para este conjunto Que ha dominado Con mucha comodidad Banford Banford ¿Qué será el día Del cumplenio De este jugador O quien le regaló Una pelota Ley de la ventaja Siga, siga Lo felicito Rodrigo Banford Ahí se queda Con la pelota Ahí se prepara El contraataque Hay opciones Se ha frustrado El intento De contragolpe Acá lo consigue Así terminan Los primeros 45 Tiempo de Vamos a comenzar La segunda parte Y de no cambiar La dinámica Del partido Esto me parece Se ha terminado Ya Rodrigo Una pelota Que no llevaba Peligro Alguno Hay gol En el partido Del Manchester United Según lo que informan A ver Es el primero Para el Manchester United Anthony Marciales El autor del gol Un precioso remate De media distancia Llegó el empate 1 a 1 47 minutos de juego Actualizando la información Muchas gracias Técnico que decide Hacer una suelta intuición Rechaza el balón La pelota La pelota pasa Va y viene Siempre en el mismo Terreno Ahí está cerca Puede ser Y ahí está Y ahí está Y por ahora El marcador 3 a 1 Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Le quedó el balón Y el peligro Ahí se quedó Se les escapó No más Esta pelota Bien acompañada De un tanque De oxígeno Y tranquilidad Esto parecía falta Pero ha dejado Seguir el juego Busca a uno Y quiere apoyarse Lo hace bien Recuperando la pelota Atentos que puede venir Una transición rápida Qué buena Pelota metieron Gran pelota Está solo Gol Y así recorta La diferencia A ver si pueden Pues están buscando Cambiarle el ritmo Ya el partido Está cerca de cambiar El marcador A 1 del empate Ahí recuperan La pelota En su área Rodrigo Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Han recuperado En su propia área Filtró una buena pelota Grada acción Para recuperar La pelota En su área Balón que queda En la mitad De la cancha Atento Que se viene El contraataque Esto puede ser Esto puede ser Gol Gol Hace un rato Tenían Tres goles De diferencia Con mucho fútbol Y garran Lo están empatando Ha recuperado Ya la pelota Por su equipo En lo que queda De partidos Puede pasar De todo Cinco Le están quedando Y siguen igualados Será que en esta jugada Van y lo ganan Pero ahí terminó Todo Esto señoras y señores Está a punto De terminar Es que no se puede Ni parpadear Ya queda muy poco Para que termine Este partido Y un error Puede ser Más que suficiente Para deshacer El empate El arquero Lo controla fácil Terminado